El otro día estaba en directo y alguien del chat me mencionó que en Sumeru había tacos al pastor y como buen mexicano, tenía que verlos. Diciendo que hay tacos al pastor. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde está la cocina? ¿Tienes a Tartaglia? No, gracias. Ya comí. Ok, ok, ahí está. Tacos al pastor, tacos al pastor. Tacos al pastor. Me dijeron que aquí había taquitos. Hay rollos de shuarma. ¿Será eso? Rollo de pescado de lamba. ¿El rollo de shuarma será el tacos al pastor? Vamos a comprarlos, nos los aprendemos, vemos cómo se ven. Y a mimir, porque uno le empiezan a decir tacos al pastor y le da hambre. Para un poco de contexto, eran las 2 de la mañana, entonces tenía un poquito de sueño. Y ahorita vemos el shuarma. Güey, es que el shuarma me recuerda a la escena de Avengers donde van a comer a esa madre. Es lo que me recuerda cada vez que escucho ese nombre. Nunca lo he probado, pero... Mira, aquí es donde sale el tráiler. Güey, es que el tráiler no saben cuántas veces lo vi para las miniaturias de YouTube y para todo, güey. La neta no sé dónde hay cocina, me lo voy a robar. Vamos a la cocina de Inazuma. Me maman los animales de Sumero. Los tucanes, los osos esos feos. Digo, osos bonitos, osos bonitos. Ah, rollitos de shuarma. Rollitos, aquí hay rollitos de carne. Rollitos de carne. Oh, güey, estas madres están bien buenas. Y aquí hay rollitos de huevo. Rollos de pescado, no. Necesito rollos de shuarma. Digo, del pastor. Ah, dorados. Rollitos, rollitos, rollitos. Rollitos, rollitos, rollitos. Güey, a lo mejor ahí tengo mucho sueño. Pero no los veo. Aquí están. No, no son esos, güey. Vete a la burger. Rollito, 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 rollito. En la última receta verde que no lo puedes crear. Última receta verde. No manches, no manches. Sí son tacos, güey. Pero son como tacos de harina. Necesito harina y necesito especias. Vámonos. Un minuto. Vete a la ver... Harina. No mames, tengo que esperar dos minutos aquí para estas madres. Voy a hacer un dominio por mientras. Vamos, que dominio se morraza. En lo que se cocina nuestra especia y nuestro panecito. Creo que podría ser... Vamos a farmearla. No dominio, güey. Ya estábamos bien metidos en farmear esa madre. Ya tengo un chingo de sueño, eh. Parecen más burritos y son como burritos. No mames, porque traigo una ya, eh. Porque traigo una ya en vez de mi Bennett. Ayuda. Tengo que matarlos antes de que me maten. No estuvo tan mal, eh. La ya en vez del Bennett no es como que sea lo mejor del mundo, pero no estuvo tan mal. En ese dominio son mucho mejores las reacciones. Pura basura. Bueno, por lo menos podemos ir a hacer nuestros rollitos de shurama. Debe de haber una cocina, güey, en Sumeru. Me rehuso a cocinarlos en Inazuma. Lo veo como el dominio de verdes de esmeralda 2.0 y parece un poquito. Aquí mero. ¡Vámonos! Así lo encontramos. Recoger. Recogemos especias. Las verdes en arroyitos. Aquí están nuestros taquitos al pastor. ¡Uh! ¿Y quién? ¿Quién tiene bono? ¿Quién tiene bono? Shangling, eh. ¡Vámonos! ¿Dónde se va por Tignario? Miedo, miedo. Se siente 90% de miedo, güey. Estoy bien jetón, güey. Concéntrate. Necesito los tacos al pastor. ¡Ay! Concéntrate. Piensa, Jimmy. Piensa. Piensa, Zeps. Piensa. ¿Dónde está? Concéntrate, Zeps. Aquí están. ¡Oh, monos! Ya me los chingué. Están buenos, la neta. Ya me puedo ir a dormir. Ayuda. ¡Una tirada a Tignari! ¡Vámonos! Creo que estoy bien pinche loco. Ay, ¿no? No, el che no lo va a tirar, güey. No sé tan bien. No sé tan largo. Tiene miedo que le salga el furro. Es que el furro no está mal. O sea, en sí, Tignari me pareció divertido. Pero 100 tiros por un Tignari, la verdad es que no me dan ganas. Y viene Dejia, viene Nilo, viene Kusanali. Güey, es que ya les dije, Kusanali me gusta mucho el diseño. Si no fuera un personaje chiquito, lo sacaría mil veces. No sé saber qué banda que ando pescando para el arco. Al chile está sin sano. Eso es enfermizo. Pero el arco, el arco se ve que es una basura para cualquier persona que se lo quieras poner.